El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa anunció las actividades de esta semana para las celebraciones marianas. Tendremos también muchas actividades en lo que respecta a la elaboración de dulces, en los bailes culturales y pues lo principal de todo es que vamos a estar nueve días de feria a partir de las nueve de la mañana hasta las siete de la noche con más de 250 emprendedores. En esta celebración se llevará a cabo la Feria de la Gritería donde la ciudadanía nicaragüense encontrará productos alusivos a la purísima. El 100 de matraca le daría a 400, el 100 de indio a 300, los pitos le daría a 120 el 100 y las canastitas le daría el 100 a 400. Bueno y también podemos dar una rebajadita ahí, llegando al puesto pues nosotros siempre rebajamos al 100. El objetivo principal de la actividad es que la población de Bota pueda consumir los artículos que se estarán ofertando y disfrutar de las actividades culturales. Estaremos participando ahorita en toda esta semana completa a partir de las nueve de la mañana hasta siete de la noche estaremos promocionando productos de camisetas con la Virgen de la Concepción de Amarilla y también en cada uno de nuestros productos. Desde 130 vamos a tener nosotros porque también realizamos los queserigrafías. Vamos a tener un sinnúmero de precios, desde 130 Córdoba la camiseta y también las tasas de 60 Córdoba. En Crónica, TN8, Abril Dalesi, Quintanilla.